hola qué tal bienvenido a esta tercera parte para confeccionar a nuestra lol si en esta parte estaremos realizando su vestido si aún no ha visto los vídeos anteriores pues le animo a que lo haga en la descripción de este tutorial le estaré compartiendo los enlaces y si por el contrario está el día pues continuemos continuando con el vestido vamos a iniciar con un nudo corredizo y seguido 30 cadenas ya que tenga listas las 30 cadenas comenzaremos en la cadena número 7 1 2 3 4 5 6 y 7 tomando esa hebrita que se forma por detrás de cada cadena y aquí vamos a comenzar el primer punto bajo de los 24 que vamos a realizar 1 2 3 y así continuaremos realizando puntos bajos hasta completar todas las cadenas un total de 24 si no les resulta cómodo tomar esta hebrita que se forma por detrás siempre puede tomar esta hebrita trasera tradicional y también le va a funcionar justo en el último punto bajo de los 24 vamos a iniciar el punto bajo y terminarlo con la hebra de color negro o sea que estamos cambiando de color estas dos hebritas usted la puede asegurar o dejarlas e irlas asegurando en la medida que va tejiendo para la ronda número 2 preste mucha atención esta ronda número 2 la vamos a comenzar girando el tejido y justo en el en el mismo punto en el primer agujerito iniciaremos 4 puntos bajos 1 2 es y 4 le sigue un aumento que estará compuesto por un medio punto alto y un punto alto los dos juntos en el mismo lugar 5 cadenas 1 2 3 4 y 5 tomamos lazada para el siguiente punto alto pero antes vamos a saltar 3 puntos 1 2 3 y en el siguiente un punto alto y un medio punto alto en el mismo lugar o sea otro aumento le siguen 6 puntos bajos 1 2 3 4 5 y 6 y 6 un aumento de un medio punto alto y un punto alto y un punto alto 5 cadenas 1 2 3 4 5 tomamos lazada saltamos 3 puntos 1 2 3 en el que sigue un aumento de un punto alto y un medio punto alto y un medio punto alto y para acabar la ronda 4 puntos bajos 1 2 3 y 4 y 4 para la ronda número 3 vamos a girar el tejido y realizar 32 puntos bajos 1 por cada punto que tenemos de la ronda anterior comenzando justo en el primer agujerito 1 punto bajo 2 3 4 5 en el medio punto alto el sexto en el punto alto y el séptimo ya comenzaremos en las cadenas por la parte de atrás de las cadenas 7 8 y así 1 por cada cadena y continuaremos realizando puntos bajos hasta completar la ronda y justo en el punto bajo número 32 iniciemos el punto bajo con la hebra de color negro y vamos a completarla con la hebra de color oro que nunca cortamos verdad nunca la cortamos pues así la vamos a tomar y acabar este punto bajo con el hilo de color oro en la ronda número 4 vamos a girar el tejido y estaremos repitiendo durante 4 veces 7 puntos bajos y un aumento 3 1 punto bajo 1 punto bajo 2 3 4 5 6 7 y le sigue el aumento vamos a repetir 7 puntos bajos y un aumento 3 veces más acabaremos esta ronda con un total de 36 puntos para la ronda número 5 giremos el tejido y estaremos repitiendo durante 4 veces 8 puntos y un aumento 1 punto bajo 2 3 4 5 5 6 7 y 8 y le sigue el aumento vamos a repetir 8 puntos bajos y un aumento 3 veces más esta ronda número 5 la acabaremos con 40 puntos y justo en el último punto cambiaremos de color otra vez en el último aumento haremos un punto bajo y en el segundo punto bajo de este aumento cambiaremos de color tomemos la hebra de color negro que nunca cortamos y así terminaremos este punto bajo para la ronda número 6 giremos el tejido y estaremos realizando 40 puntos bajos 1 2 3 y así continuaremos realizando puntos bajos hasta completar la ronda la ronda 7 la iniciaremos con 6 cadenas 1 2 3 4 5 5 y 6 y 6 giramos el tejido y en esta ronda 7 estaremos repitiendo 4 veces 9 puntos bajos y un aumento comenzando justo aquí en el último punto bajo de la ronda anterior 1 un punto bajo 1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 y le sigue el aumento así vamos a repetir nueve puntos y un aumento tres veces más esta ronda la acabaremos con 44 puntos y esto acá es nuestro segundo ojal y justo en el último aumento un punto bajo y en el segundo punto bajo de este aumento cambiemos de color a color oro en la ronda número 8 vamos a girar el tejido y estaremos repitiendo durante 22 veces o sea toda la ronda un punto bajo y un aumento esta vez tomando solamente las hebras traseras un aumento un aumento y en el siguiente punto tomando hebra trasera solamente un aumento siguiente brita un punto bajo y en la siguiente un aumento una vez más un punto bajo un aumento un aumento y así continuaremos repitiendo un punto y un aumento tomando solo las hebras traseras hasta completar la ronda con un total de 66 puntos para la ronda nueve giremos el tejido y 66 puntos bajos uno uno dos tres y así continuaremos realizando puntos bajos uno por cada punto de la ronda anterior hasta completar esta ronda y en el último punto bajo de la ronda número 9 cambiemos a hilo de color negro para la ronda número 10 para la ronda número 10 y además también en la 11 vamos a girar el tejido y realizar en cada ronda 66 puntos bajos uno dos tres y así continuaremos realizando puntos bajos hasta completar esta ronda y de igual forma en la ronda 11 gire el tejido y 66 puntos bajos más y justo en el último punto bajo de la ronda número 11 vamos a volver a cambiar de color a hilo color oro y esta hebrita de hilo de color negro pues vamos a cortarla pues por el momento no la ocuparemos ya luego la aseguramos más y la escondemos en la ronda número 12 y además también en la 13 vamos a girar y realizar 66 puntos bajos esta vez con el hilo de color oro a su vez puede ir además asegurando este hebrita de color negro un punto bajo un punto bajo dos tres y así continuaremos hasta completar la ronda y de igual forma la ronda número 13 para la ronda 14 vamos a girar el tejido y estaremos realizando también 66 puntos bajos pero esta vez tomando las hebras traseras solamente un punto bajo dos tres cuatro cuatro y así continuaremos realizando puntos bajos solamente tomando las hebras traseras hasta completar la ronda 66 en total y en la ronda 15 y última una cadena giramos el tejido y un punto deslizado una cadena y un punto deslizado es lo que estaremos repitiendo durante toda la ronda una cadena y un deslizado una cadena y un deslizado una cadena un deslizado así un total de 66 veces o sea toda la ronda y para acabar totalmente la ronda 15 una cadena a modo de asegurar corte la hebra dejando suficiente tan solo para esconderla y vamos a comenzar con los volantes de abajo coloca el vestido en esta posición y el volante con hilazas de color negro lo vamos a iniciar justo aquí trabajando en estas hebras que hemos dejado libre en este lateral del vestidito por la parte de atrás en esta posición vea esta es la hebrita que ha sobrado cuando terminamos la última ronda de este volante pues tomando la primera hebrita que tenemos libre extraemos lazada del hilo de color negro y vamos a comenzar con una cadena para asegurar y justo en el mismo punto el primer punto bajo dale un poquito esta hebra y ya esa cadena se esconde un punto bajo en la siguiente hebra el segundo y así 3 4 continuaremos realizando puntos bajos durante toda la ronda un total de 66 así nos habrá quedado la primera ronda de este volante con hilazas de color negro durante las rondas 2, 3 y 4 giremos el tejido y 66 puntos bajos 1 2 3 y así continuaremos hasta completar la ronda y de igual forma las rondas 3 y 4 para la ronda número 5 giraremos el tejido y estaremos repitiendo 2 puntos y un aumento durante toda la ronda esta vez estaremos tomando las hebritas traseras solamente un punto bajo 2 y le sigue un aumento un punto bajo 2 y le sigue un aumento así toda la ronda 2 puntos y un aumento y la acabaremos con 88 puntos y en la ronda número 6 y última de este volante iniciaremos con una cadena giramos el tejido y en el primer puntito un punto deslizado una cadena y un punto deslizado una cadena un deslizado es lo que estaremos repitiendo durante toda la ronda una cadena y un deslizado hasta completarla y terminado de repetir una cadena y un deslizado durante todo el borde haremos una cadena a modo de asegurar y listo cortamos la hebra dejando solo para esconderla y vamos a realizar un tercer volante que va a ser dorado y vamos a estar iniciando justo en las hebritas que hemos dejado libre inserte en la primerita y extraer extraemos la hebra de color oro o dorado para iniciar una cadena a modo de asegurar y justo en el mismo punto el primer punto bajo vamos a realizar un total de 66 puntos bajos en toda la ronda 2, 3, 4 a su vez iré asegurando esta hebrita y así continuaremos hasta completar toda la ronda durante las rondas 2, 3 y 4 giraremos el tejido y realizaremos 66 puntos bajos 1, 2, 3 y así continuaremos realizando puntos bajos hasta completar esta ronda y de igual forma la ronda 3 y la 4 para la ronda número 5 giramos el tejido y estaremos repitiendo 2 puntos y un aumento tomando normalmente si un punto bajo el segundo y le sigue un aumento lo mismo un punto bajo 2 y le sigue un aumento así continuaremos repitiendo hasta completar la ronda con 88 puntos y para la ronda número 6 y última una cadena gira el tejido un punto deslizado una cadena un deslizado una cadena un deslizado así durante toda la ronda al igual que hicimos en estos otros volantes y al acabar la ronda número 6 haremos una cadena a modo de asegurar y corte la hebra dejando suficiente tan solo para esconderla y de igual modo vamos a esconder todas las hebritas que nos han quedado he escondido las hebras además también ya he colocado dos botones para cada uno de los ojales ¿verdad? uno para cada uno usted puede elegir el color que prefiera pero siempre para el tamaño tenga en cuenta pues que entre bien en el ojal que ya hemos dejado de 6 cadenas ¿verdad? siempre y cuando entre bien en el ojal perfecto ya luego lo vamos a colocar a la muñequita además le he agregado una hebrita dorada que ya les muestro como lo he hecho gran parte de este volante de acá y este de acá abajo lo hicimos en un en vivo acá en youtube en la descripción de este vídeo le estaré compartiendo el enlace por si le queda duda de cómo lo hicimos acá yo tengo una agujita lanera lista lo cierto es que puede ocupar una curva una recta una bien finita como guste ok le voy a mostrar ahora utilizando esta esta es una hebrita que he extraído de esta madejita perdónenme una vez más no tengo la marca de este hilo es como de aproximadamente un milímetro de grosor yo lo he separado ¿verdad? he separado esta hebrita doradita para agregárselo al vestido es opcional siempre lo puedes dejar con hilo color oro no más y también le puede funcionar además podría utilizar dos hebras la que haya ocupado para el vestido y una que tenga dorado y tejer juntos los puntos bajos pero yo no lo he hecho yo he querido agregarle nada más el brillito entonces he colocado esta hebrita en la agujita lanera así se ve bien finita no es hilo es como un papelito bien fino pero es bastante fuerte se puede coser con él entonces como lo he hecho dando puntadas al azar comience donde prefiera y con puntadas al azar unas más grandes otras más chicas preferiblemente lo he hecho en las mismas direcciones pero en realidad no es importante lo importante es que se note un poquito ese brillito dorado en la realidad fuera de cámaras ¿verdad? se nota un poco más se ve súper bonito se los puedo asegurar pero sí que no es tan dorada como realmente es esta LOL entonces así continuaré dando puntadas y si se les enreda pues ponganle paciencia ponganle amor si notan que podrían darle un poquito más pues se regresan y dan un poquito más de puntadas encima vuelvo y les repito esto es opcional pueden utilizar el hilo que gusten mientras más dorado mejor si es cierto este si ocupan un hilo más grueso y es el que tienen dorado pues ahí si van a necesitar cambiar un poquito el patrón ¿verdad? para que se les ajuste el vestidito al cuerpito de la muñeca entonces así como mismo he hecho los demás que me encantaría poder mostrarles mejor miren hasta aquí abajo así lo voy a hacer con esta franjita de aquí que es la única que me va faltando incluso acá encima ya también le he dado puntadas vean que son al azar son más doradas que plateadas como se ven acá siempre pueden visitar nuestro instagram acá se lo estaré dejando en instagram les estaré compartiendo imágenes ¿verdad? donde tal vez aprecie un poquito mejor el detalle y ya una vez terminado el vestidito pues vamos a colocarlo al alón ajustamos bien arriba y luego a cerrar mientras que si vamos a continuar bien ajustadito este botón pero una vez cerrado pues es como si estuviera cerrado el vestidito simula estar enterito sin embargo es completamente abierto y así nos habrá quedado hasta aquí recuerde si le va gustando nuestro tutorial dejarme su like y en los comentarios déjenme saber y si aún no se ha suscrito a este canal pues le invito a que lo haga y active la campanita para que youtube le notifique cada vez que subamos un nuevo vídeo un millón de gracias por ver esta parte hasta su final y nos vemos en la próxima chau chau y